La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. La reforma fiscal dos mil catorce generó un secreto de beneficios para la frontera. Y en su caso, los protocolos que tendríamos que tener implementados en las empresas, a partir de los cuales se tomen determinaciones en función de cuándo ocurre una posible infección. En ese sentido, la vuelta al trabajo como un factor central de preocupación para el patrón y obviamente para el trabajador en función de sus ingresos. Y bueno, pues básicamente algunos puntos de recomendaciones y claves centrales. Y bueno, pues vamos a platicar entonces mucho normativamente, mucho en términos de derecho para la empresa y la relación laboral entre los patrones y los trabajadores. Y en su caso, con algunos tópicos de tipo epidemiológico del que obviamente yo no soy experto, pero que fundamentando en lo que señalan los expertos, podamos comprender cómo aplicar adecuadamente este protocolo. Más que nada, sí, por supuesto, pero más que nada para proteger nuestra salud de todos. Entonces, en esa lógica es como planteo lo que podemos platicar en esta en esta siguiente hora, ¿no? Bueno, vamos a comentar. Ahora sí, sobre el asunto de la relación laboral. Recordemos que las relaciones laborales se basan en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo y todas las normatividades vinculantes a estos dos instrumentos legales. Ninguno está por encima del 123 constitucional. Ese marca la pauta generalizada. Pero en ese 123 constitucional se señala las obligaciones del patrón dentro de las cuales se encuentran las de seguridad social y por ende las de salud o prevención de la salud. Incluso por encima del nombre de seguridad social. En segundo lugar, tenemos la Ley Federal del Trabajo propiamente en donde encuadra tanto las obligaciones del patrón respecto a la salud de los trabajadores, las reacciones al respecto. Y en su caso, las incluso se reconocen las enfermedades y la encuadre que al aposto en la ley de seguridad social pueden convertirse en elementos de prima de riesgo que se convierte en un peso financiero para la empresa. O sea, la empresa, cuando se registra como patrón, ya sea una persona física o moral, tiene que hacer una declaración de actividades. ¿A qué se va a dedicar? Que este es un tema que también ha sido muy mal contemplado y entendido por parte de la Secretaría del Trabajo para el asunto de su contratación, pero ahí no me voy a meter ahorita. Y entonces, bueno, pues se declara qué voy a hacer en este negocio y con qué instrumentos de trabajo voy a hacer. Voy a hacer comida con una estufa de gas, energía eléctrica, etcétera. Voy a hacer mecánica, voy a construir casas, voy a maquilar productos industriales o productos finales en un proceso industrial. Voy a atender pacientes de qué tipo, voy a asesorar clientes en materia jurídica, contable, financiera, económica, lo que usted quiera. Cualquier actividad uno la declarará en el catálogo de actividades que tiene el reglamento correspondiente de la ley del seguro social. En función a ello, me va a determinar una prima de riesgo en cinco niveles y de esos cinco niveles se determinará una proporción que me va a reflejar un monto financieramente legible, o sea, en pesos, que tendré que pagar cada periodo de acuerdo a la seguridad social que se haya generado por los trabajadores que tenga registrados. Esa cantidad podrá moverse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la incidencia de riesgos que pueda traer consigo la actividad económica. Si yo, por ejemplo, tengo una actividad económica que uso maquinaria que genera y pone en riesgo la salud del trabajador o incluso su vida, seguramente mi prima de riesgo será muy alta. Si yo tengo una actividad en donde realmente la salud del trabajador o la vida del trabajador está muy, muy bajo en riesgo, pues probablemente tendré una prima de riesgo muy baja. Luego, cada año, en el mes de febrero y el próximo mes seguramente Memo Soriano estará hablando del tema, se tiene que hacer una declaración de riesgos en donde se reconocen los riesgos que se convirtieron en siniestros efectivamente dentro del centro de trabajo o que en el contexto y por jurisprudencia se determine, como por ejemplo cuando se mueve en trayecto un trabajador a su lugar de trabajo o de su lugar de trabajo a su casa. Bueno, pues en ese sentido, esa prima de riesgo puede alterarse. O sea, si el trabajador sufrió un accidente o tuvo una enfermedad de trabajo originada por, no sé, inhalar gases que emite diferente actividad económica que realizo, probablemente me tenga una repercusión según la evaluación que haga el médico legista del IMSS cuando evalúan en el nosocomio al trabajador, bueno, pues va a determinar si fue o no una enfermedad de trabajo o una condición que por la actividad laboral se haya desarrollado ese resultado en la salud o incluso en la vida del trabajador. Si es así, yo registraré esos hitos en el año y en la declaración de febrero del año siguiente reconoceré si se tiene que movilizar hacia arriba y si no ocurrieron estos siniestros, hacia abajo la prima de riesgo y en función a ello, disculpe, tendremos el resultado de una movilización de prima de riesgo. ¿A qué viene el caso con COVID este asunto? Bueno, si a mí se me enferma un trabajador porque la vida y la pandemia es sumamente volátil y en cualquier lado te puedes enfermar, bueno, pues no hay una alteración realmente al prima de riesgo. Pero si en un centro de trabajo todos los trabajadores se me enferman por descuidos y no aplicabilidad comprobable de los protocolos de nueva normalidad, señoras y señores, su prima de riesgo el próximo año se va a disparar. Punto. No hay más. Y entonces en ese sentido es como quiero llevar la práctica. Voy a hablar del protocolo y de los elementos extraordinarios a partir de los comentarios de los epidemiólogos de los avances que se han tenido con respecto a la pandemia. Digo, ya tenemos dos años de conocimientos de este virus y de entender cómo se moviliza y de qué estas variantes, cómo reaccionan o cómo son más o menos incidentes en qué parámetro. Y en función a ello, los protocolos los podemos ajustar al respecto. Para uno evitar que nos pase esa desgracia de que todos los empleados se nos enfermen en el centro de trabajo y mañana tenga un problema de prima de riesgo. Pero también, por otro lado, hay otro tema más importante que la prima de riesgo. El asunto circundante a la productividad. Un trabajador que yo tengo contratado no es una persona a la que le hice el favor para tenerlo ahí. Yo digo, puede haber empresas que tengan esa capacidad. Sería absurdo. Sería contra natura. Una empresa contrata a trabajadores porque los necesita. Y en función a ello, si un trabajador se enferma, ya sea por culpa de la empresa o por culpa del trabajador, o porque así fue el destino del aire que iba respirando en ese momento, pues básicamente dejará de trabajar el tiempo que tenga su cuarentena, su recuperación y su estabilidad salubre. Y en esa tesitura perderé esa mano de obra en mi operación. Y si ese es el caso, pues tengo una pérdida de productividad en la empresa. Incluso siendo un trabajador muy improductivo, pero ahí no nos vamos a meter ahorita. Entonces, en esa lógica, lo que menos queremos es tener más pérdidas. Digo, por si la recesión está llevando menguantemente un escenario difícil entre el consumo y la elevación de costos y la elevación de precios y los resultados económicos ordinarios, todavía encima que tenga gente enferma por no aplicar protocolos, por no aplicar prevenciones, obviamente no es lo más deseable. Entonces, en ese sentido, pues hay que reconocer el asunto de la pandemia. La pandemia es un hecho, sí aparenta una enfermedad pulmonar, que no lo es según la información de los epidemiólogos, realmente es un problema como de venas, como de un asunto de flujo sanguíneo, pero más importante que sus síntomas regularmente tienden a aparentar los asuntos de la influenza ordinaria, gripas, catarros, cosas de ese tipo. Y el que el patrón se asuma en una posición de que alguien se reporte con ese tipo de síntomas y diga, ah, no, eso es un catarrito, eleva el riesgo en todos sentidos. En contra de la empresa. Por supuesto, en contra del trabajador y su salud, pero también en contra de la empresa. Entonces, hay que evitar ese tipo de conductas. Hay que informarse más adecuadamente y hay que aplicar los protocolos que tanto por ley se están indicando como los que, en su caso, van a estar fijados para los criterios correspondientes de la movilidad de las variantes del virus. El virus está ampliamente reconocido que se moviliza a través del aire. El hecho de que yo aquí esté hablando, si hubiera gente aquí, estoy solo en la instalación donde trabajo. El virus, básicamente, al hablar, si lo tengo, lo expido. Punto. La velocidad y alcance de metros a donde llegue va a depender de lo que esté haciendo. Si estoy nada más hablando o nada más respirando callado o incluso tosiendo o gritando o cantando, va a provocar una expulsión más lejana del virus. Y también tiene mucho que ver el asunto no solo de la saliva que expedimos cuando hablamos, que puede ser micro o en algunos casos puede ser muy amplia, sino de las micropartículas que emitimos al hablar. O sea, usted habla, ponga su mano así y sentirá un impacto de viento, del viento que sale con su habla. Ese viento contiene las partículas dentro de las cuales pudiera, si estuviera enfermo, expedir el virus. Entonces, es un virus que se transmite por el aire. Y un virus que se transmite por el aire es un virus demasiado fácil de infectar a terceros. Y entonces, por lo tanto, cuando se pregunta en un protocolo de nueva normalidad, por ejemplo, un cuestionario, has estado en riesgo. Si estuviste en la calle respirando lo que los demás están exhalando, obviamente estuviste en riesgo. Si no traías un buen cubrebocas, si lo traías mal puesto acá abajo en la nariz, o usándolo de papada o de cubre papada, pues obviamente estabas en riesgo. Y ese es el tipo de elementos que ahorita vamos a evaluar en el cuestionario COVID. Me pide Arturo que vayamos a corte comercial. Regreso en segundos. No se vaya así. ¿A quién son los negocios? Sí, yo ando con cartarrito y encerrado, ¿no? Pero bueno, el punto al que tenemos que acudir es empezar a ver el asunto de los protocolos de nueva normalidad. Y esto no tendrá una alternativa real, más allá de simple y sencillamente comprobar si los estamos cumpliendo en empresa o no, y qué tanto los tenemos que modificar ante los acontecimientos que ocurran. Como principio vamos a hablar de la guía de acción del gobierno federal, que es un documento que se emitió desde el año pasado, ha tenido algunas actualizaciones y tiene como propósito inicial básicamente demostrar actividades a realizar en la empresa para disminuir la probabilidad de la infección de COVID. Antes y mucho atrás de entrar a una discusión correlativa al asunto de prima de riesgo y cosas de ese tipo, ¿no? Estoy tratando de ver que estamos estables en la conexión, luego ya sabe que el internet nos traiciona, pero bueno, el asunto de transmisibilidad. Aquí hay varios tweeters que le voy a ir a usar en pantalla. Además, voy a ir poniendo la pantalla que se corra compartida para poder lograr ilustrar los puntos concretos. Algunos puntos seguramente se me van a dificultar transmitírselos, porque, pero algunos otros será más sencillo. Y esto a partir de criterios, de nuevo, ya convalidados por epidemiólogos que constantemente están en estas investigaciones, ¿no? A ver, vamos a compartir esta de acá. Gato y otro el grabato con la comunicación con Arturo, pero, pero, bueno, aquí está uno de los puntos que quiero tratar. Sí, ahí está ya transmitiéndose. Y en segundos entramos. Sí. 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 Estos son algunos de los epidemiólogos de los que estaré hablando. Él es José Luis Jiménez, profesor en química de la Universidad de Colorado, y quien hizo una investigación donde hace demostrativo y convalidable científicamente la mecánica de transmisión del virus. Y entonces, pues es una dispersión o superdispersión explicada por la transmisión aérea, ¿no? Básicamente lo que plantea y hace estimaciones, incluso por Omicron y otras enfermedades, sobre lo que puede implicar la transmisión. Estamos regresando al aire aquí en Suelo Negocio Radio, y les comento acerca de lo que estoy transmitiendo en pantalla. Y, bueno, pues básicamente es una investigación del profesor José Luis Jiménez, de la Universidad de Colorado, que hizo una investigación sobre la temática de la transmisión aérea del virus, y que es con Omicron, la variante actual, pues de amplia dispersión, ¿no? Básicamente ellos plantean un escenario de que en zonas ventiladas o pequeñas medias duraciones o mejor uso de cubrebocas puede disminuir de manera radical la capacidad de infección del virus. O sea, una zona ventilada o con aire filtrado, como prometen los aviones que tienen el aire filtrado, tiene una media posición de infección, una duración pequeña en una zona cerrada donde pudiera estar un poco ventilado el aire, pero no necesariamente baja. Y entonces esto tiene que ver con el tiempo que estás en el lugar cerrado y en el lugar que puedes llegarte a infectar. Pero una buena protección desde mascarillas para cirugía como los N95 disminuyen de manera radical la posibilidad de infección. Entonces es un punto fundamental. Allí tiene su investigación, el Twitter de este hombre es arroba jljcolorado. Y bueno, pues en uno de sus hilos de Twitter explica una serie de elementos por lo que fundamentan estas investigaciones. Ciertamente plantea que ya está aceptado por la comunidad científica que esta es una enfermedad de transmisión aérea y que solo hay una excepción recasitrante en una unidad gubernamental que se llama control de infección y prevención, que todavía niegan el argumento. Dice, hay tres situaciones generales de la transmisión aérea. Una proximidad cercana que es cuando trabajas en lugares cerrados y que puede inhalarse o exhalarse el aire de otra persona en el mismo lugar, ¿no? Y obviamente persona que presumiblemente pueda estar enferma. Dos, aire compartido en un cuarto. Gente en un cuarto cerrado por un cierto tiempo, pero no muy cercana entre ellos. Por eso, por ejemplo, Coespris, cuando visita los centros de trabajo, plantea los aforos. Y bueno, no solo Coespris, la autoridad estatal que nos pone las limitantes de aforos, en función de lo que puede implicar estar en un lugar cerrado, mucho tiempo con gente que esté no tan cercana, pero que si hay más gente, pues obviamente se acota el alcance, ¿no? Este, y por supuesto la transmisión de más amplia plazo de tiempo, ¿no? Cuando uno se está en el mismo cuarto. Por ejemplo, esto se ha hablado de que tú estás en un edificio, como un hotel, que comparte las mismas ventilas. Y por ahí, por esas ventilas, de un cuarto a otro, de un piso a otro incluso, puede moverse aire exhalado de una persona y ser respirado por otra que, de nuevo, esté en otro piso. Y en su caso, sea un elemento de riesgo. Y entonces ellos plantean, bueno, el punto A y el punto C se explican con dos planteamientos básicos, ¿no? Son comunes y se han confundido con el asunto de emitir las famosas gotículas que han señalado de saliva, ¿no? No ese es el tema, es simplemente respirar la exhalación de otro, sobre todo en lugares cercanos, como puede ser un concierto, o como puede ser un lugar, un centro nocturno muy pequeño, ¿no? Cosas de ese tipo. Y las de transmisión de largo plazo, que traen consigo la problemática de las ventilas. Y que, digo, tú puedes llegar a tu cuarto hotel y quitarte el cubrebocas, y sucede que estás respirando el aire, que viene la ventila de cualquier otro cuarto del hotel, y traes ahí un problema. Departamentos en edificio, mismo tema que puede pasar, ¿no? Y entonces ahí hay elementos a contemplar para disminuir probabilidades. Sobre todo la ventilación externa pudiera ser la que ayuda. Aquí hay un asunto donde hay casos de movilidad que provocan que haya, dependiendo de la temperatura, una posición de que salga el aire de las personas por las ventilas hacia el exterior, cuando la temperatura de fuera es fría, como actualmente, o que ingrese una temperatura caliente y adentro esté frío, y se quede adentro del edificio el virus, como en el verano, que tenemos los aires acondicionados, ¿no? Entonces, ahí es un asunto. Dice, la clave es la dilución. Dice, con una cercanía muy cerrada, hay una baja dilución, mucha transmisión. Un cuarto compartido, hay baja dilución, y si hay baja ventilación, entonces hay un evento de superdispersión. Y en su caso, cuando no está en el mismo cuarto, y es de largo alcance la transmisabilidad, bueno, hay una mayor dilución, típicamente, así que es más difícil de transmitirse el virus, pero existen posibilidades, sobre todo dependiendo del flujo de aire de las ventilas y la baja dilución que pueda aplicarse, ¿no? Pero el papel, el documento de investigación de ellos, se basa en la superdistribución o dispersión de casos COVID cuando una persona llega a infectar a otros en un cuarto compartido. En el caso B, como puede ser cualquier centro de trabajo. Y ya sabemos, las superdispersiones tienen de 5 a 20% de resultados de infección y hasta 80 a 90% de nuevos casos. Entonces, hay un tema delicado en el asunto porque es ampliamente algo que puede ocurrir. Algunas personas argumentan que hay problemas con los datos y que, sobre todo para proximidad más cercana, lugares muy cerrados y muy pequeños, y que él justifica para el caso de los cuartos compartidos, como los centros de trabajo, no es tan importante. Pero el argumento circular dice, solo hay rastreo de información para lugares muy cerrados en más de 15 minutos. Dice, como una persona borracha, nada más buscando las llaves donde está la luz y no donde no está la luz, ¿no? O sea, es un tema de que la investigación puede tener limitantes cuando es de cuartos cerrados. Este no es, de cuartos cerrados pequeños, este no es el caso propiamente, ¿no? Bueno, el punto es que se tienen investigaciones sobre un avión, sobre una planta de carne alemana, sobre una escuela en Israel, sobre un camión en China y algunos otros. Y analizan todas las dispersiones y, pues, provocan superdispersiones del virus que provocaron obviamente enfermedad a la mayoría de estas personas que estaban en esos lugares, con el modelo propiamente de transmisión aérea en un cuarto compartido, no necesariamente pequeño. Y, bueno, pues, usan ahí los elementos cuánticos correspondientes y cómo operan los mecanismos de dispersión. Pero, básicamente, llega a conclusiones particulares y estoy acercándome a ello. Pero, en concreto, va a hablar del uso de las mascarillas, ¿no? De los cubrebocas. Entonces, mantener el uso de mascarillas va a disminuir radicalmente la posibilidad de una infección en cuartos cerrados, mismos centros de trabajo y, en su caso, el punto concreto de algo de ventilación, por supuesto, al centro de trabajo y la calidad de la mascarilla que tiene que ser N95, ¿no? Aquí tiene una gráfica que usaron para la transmisión y los cálculos. Por ejemplo, cuando alguien está a corto tiempo en un lugar de baja ocupación, dice, adentro de un lugar, o sea, un lugar cerrado, si están silenciosos, la oportunidad de infecciones de punto cero veintiséis por ciento. Si están hablando, de punto trece por ciento. Si están gritando, cantando, punto setenta y ocho por ciento. Y si es un ejercicio fuerte como el de gimnasio, es uno punto ocho por ciento. Si el lugar es exterior ventilado o muy bien ventilado en interior, si estás en silencio, es negativo, incluso, ¿no? Si estás hablando, es punto cero cero dos por ciento. Si estás gritando, cantando, punto cero cero nueve por ciento. Y si estás haciendo ejercicio, punto cero veintidós por ciento. Incluso, más bajo que el de silencio en lugares cerrados. Y esto es por corto tiempo. Cuando es un tiempo prolongado, viene el segundo gráfico. Y de nuevo, en baja ocupación, el cuarto, el centro de trabajo, ¿no? Aforos, tema de aforos. Y entonces aquí tenemos lugar silencioso, perdón, estadio silencioso, estadio hablando, estadio gritando, cantando, estadio de mucho ejercicio y van alterándose, ¿no? Bueno, vayamos a una idea normal de un aforo limitado como el que tenemos en este mes con los protocolos del semáforo naranja del estado de Chihuahua. Un lugar de baja ocupación presuntamente por los aforos limitados tendrían que traer los cubrebocas en tiempos prolongados, pues tendrías una oportunidad de que en silencio la gente se va a enfermar en un lugar bien ventilado en punto cero cero tres por ciento y hasta punto veintiséis por ciento en un lugar interno y bien ventilado. Voy, dame un segundito, Arturo. Si nos vamos a un lugar donde la gente esté hablando, punto cero dieciséis por ciento en lugar abierto, uno punto, válgame, están bien rojas estos rojos, uno punto como uno por ciento este, en lugar interno y bien ventilado. Ya no le voy a tratar los lugares mal ventilados, tenemos que trabajar en la ventilación. Gritando, cantando y haciendo ejercicio. Bueno, la cuestión es trabajando, ¿no? La gente no debe estar gritando su trabajo, no es que sean cantantes. Cuando está altamente ocupado el aforo, suben los rangos hasta cuatro punto cinco por ciento cuando la gente habla. Entonces, es un tema bien delicado, pero que tenemos que trabajar con nuestros trabajadores. Disminuir, sobre todo, si no es necesario, el estar hablando y traer los cubrebocas. Porque de cualquier manera suben las tasas de, 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 de infección, pero se pueden contener en cierta medida con ciertos alcances lógicos. Bueno, ellos trabajaron en esta, en estas tablas y luego evolucionan una tabla más más gráficamente agradable, pero bueno, pues esta es yo creo que la mejor cita que pudo, ¿no? Este, que puedo encontrar ahorita a la mano. Tengo que hacer corte comercial, regreso un segundo, sigo aquí en redes sociales, no se vayan. Pero bueno, aquí está una clave central, disminuir, mire, mucho del tema de la pandemia, yo lo he manejado con mis creencias es un tema estadístico, hay que disminuir la probabilidad de enfermarnos, es muy probable que todos terminemos enfermos, pero no significa, que no pongamos un esfuerzo por disminuirlo y aquí hay claves fundamentadas en estudios hechos por varios científicos con diferentes aspectos de sus conocimientos como química, epidemiología, movilidad aérea, etcétera, etcétera, buena pauta para conocer algunos de los resultados. Oye, son definitivos, no son teorías, son simples estudios científicos que han sido publicados y que tienen un reconocimiento y validez. Este es uno de ellos de José Luis Jiménez y que a mi gusto da pauta para entender por qué imponer la obligatoriedad del uso de cubrebocas, punto. Y dos, trabajar en la ventilación. Voy a exponer ahorita otro tweet de este, no lo encuentro, pero ahorita lo voy a encontrar rápidamente, del doctor Macías. A ver si lo encuentro rápidamente, pero el doctor Alejandro Macías es el que fue el saran, antipandemia de la época de Calderón con la pandemia del H1N1 que fue esa más bien la epidemia. Y uno de los temas que más ha hablado él desde hace como unos 8 12 meses es el asunto relativo a que se utilicen unos aparatos de medición de CO2 en los centros de trabajo o en lugares cerrados, en un bar, en un restaurante, etc. Incluso se lo escribí hace poco, déjenme ver porque no lo voy a encontrar aquí rápidamente el tweet específico. Es algo de lo que ha hablado recurrentemente él. Pero es un aparatito y bueno, ahorita que llegue al aire de nueva cuenta lo profundizo, pero el punto concreto es exponer cómo este puede eventualmente esto traer consigo ¿ya? A ver, creo que ya regresamos al aire. ¿Estamos al aire o estamos al aire? Todavía no estamos al aire. Este el tema concreto es medir el CO2 no mide el COVID o sea, no confundamos el argumento. Medir el CO2 lo que nos va a permitir es la concentración de exhalaciones en un lugar cerrado. Y obviamente habrá lugares en donde sea difícil el tema, por ejemplo, una cocina, ¿no? Porque pues la la salida de gases de los productos que se están cocinando pudieran contener CO2 y eso disparar los niveles de CO2 de la zona. Pero en concreto tiene una lógica de que dada estas estadísticas como las que expone el doctor Jiménez por su lado y le están midiendo el CO2 nos permita saber si el lugar está demasiado concentrado o requiere mayor ventilación. Y ese es un punto claro. Entonces, bueno, aquí está el de Alejandro Macías, el Twitter y bueno, es que tiene mucha información, todos estos doctores están constantemente mandando la información y se me perdió ese tweet en donde hablaba propiamente del asunto de del del asunto relativo al al uso del aparato este. Pero luego, yo le pregunté personalmente y me contestó, es un aparato que mide el CO2 capnómetro capnómetro y ese pues nos permite vamos a buscarlo capnómetro medir, ¿no? Esa incidencia es un aparato muy chiquito, cuesta entre mil y cinco mil pesos dependiendo la calidad y demás y pues este da pauta para poder medir el CO2, ¿no? Ahorita lo reiteramos, creo que ya vamos a regresar al aire. A ver, Artur, confírmame si estamos al aire. No veo nada. Otra de las cosas es este el uso de los cubrebocas, ya dije, el N95 sería el ideal, ya estamos entrando al aire en radio y bueno, pues le decía, uno de los médicos especialistas del que he leído este tema vinculado a esto que señala el doctor Jiménez, pues es el doctor Alejandro Macías quien fuese el encargado de la pandemia del H1N1 allá en la época de 2009 y en su caso uno de los tópicos que más ha señalado desde el año pasado y ahora reiterado por esta investigación del profesor Macías, del profesor Jiménez, perdón, es el uso de capnómetros o estos aparatos para medir el dióxido de carbono exhalado en un lugar, en un lugar cerrado, es un medidor de CO2, ¿no? De dióxido de carbono. ¿Y cuál es el propósito de esa medición de CO2? Bueno, pues básicamente tiene como propósito el que podamos saber si en un lugar cerrado hay demasiada exhalación de dióxido de carbono, no tiene que ver con el virus de COVID en principio, pero si con base a la tabla que le ponía ahorita en pantalla o que le narraba a usted en la radio, en su caso, nos damos cuenta que un lugar cerrado puede tener mala o buena ventilación y eso es un diferencial central para saber si hay o no mayor o menor oportunidad estadísticamente de infectarse si alguien en un lugar cerrado estuviera infectado, pues obviamente está vinculado el uso del capnómetro con la métrica de COVID, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Número uno, tenemos en conciencia que es un asunto estadístico con el que tenemos que trabajar. Número dos, tenemos en conciencia que hay unas tablas que nos dicen qué tanto o qué tanto no nos podemos infectar. Y más allá de sabernos los porcentajes, sabemos que en lugares al aire libre disminuye radicalmente la posibilidad de infectarnos, no anula, eso es importante. Número dos, sabemos que en lugares cerrados bien ventilados hay probabilidades bajas de infectarse, sobre todo usando mascarilla o cubrebocas. Y número tres, sabemos que en lugares poco ventilados hay mayor probabilidad de infectarse. Entonces, bajo esa lógica, si tenemos un capnómetro que esté midiendo el dióxido de carbono exhalado y nos señala que hay baja ventilación, pues hay que ventilar. Y si no hay mucha facilidad de ventilar, al mínimo un ventilador valga la redundancia eléctrico para movilizar la exhalación excesiva de dióxido de carbono y lo más probable es que se lleve al COVID. No es un parámetro absoluto, ni siquiera una vacuna en ese momento elimina absolutamente la posibilidad de enfermarse, pero la disminuye de manera radical, Bueno, lo mismo, estos elementos. Poner estos capnómetros que no están dentro de los protocolos COVID y deberían es fundamental. Entrando a alguna de estas páginas donde los venden, aquí rápidamente y sin decirle goles, acá por un metro, hay desde 905, 3500, 828, 345, 3600, 1600, 1800, no es algo verdaderamente oneroso, es algo que puede ayudarnos a controlar la estadística de dispersión bajo la cocina que le dije al principio, se nos enferman todos en los centros de trabajo, el INSSU determina si prima de riesgo vaya, pero además la productividad, olvídese cerrar su negocio completamente porque todos estén enfermos, está fuera de lugar, aun cuando no tenga síntomas, aun cuando no tenga síntomas, el trabajador se tiene que regresar a su lugar de descanso por el plazo de recuperación. Principios rectores de la guía de la Secretaría del Trabajo, esta guía usted le pone guía STPS de Secretaría del Trabajo y Provisión Social en Google, siempre cuando sea la federal y la página base es esta Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud, guías de acción para centros de trabajo ante COVID. ¿Cuáles son los parámetros centrales? Bueno, los parámetros centrales son primero participación, esto no es responsabilidad del patrón nada más, si los trabajadores no participan, esto no va a funcionar, todos en el centro de trabajo tenemos que estar conscientes de ello, todos somos corresponsables, el patrón va a pagar el seguro social y será responsable por ciertas implicaciones financieras, pero el trabajador también es responsable y esa responsabilidad no solo es en el centro de trabajo, si yo salgo de trabajar y en la tarde ya no estoy en mi horario de trabajo, soy suficientemente responsable para ir a una fiesta cerrada, sin cubrebocas, con gente que pudiera estar en riesgo de COVID, pues obviamente no estoy siendo corresponsable en mi trabajo, la participación implica eso, es un parámetro y un principio rector para esta guía. Número dos, la transparencia, no se deben de exagerar ni minimizar los riesgos, ojo, una gripa es un síntoma de COVID, no se puede estar con que ay, eso es mi vida no importa, y menos si son varios, los riesgos son ampliamente relevantes. Número tres, respeto, derecho a los trabajadores para efectuar su trabajo en las condiciones que aseguren su calidad de vida y salud. El carrómetro es un elemento, el emplear esos mecanismos científicamente validados es un elemento, ¿no? No discriminación, independientemente del estadio de salud del trabajador, yo no puedo determinar una contratación o no contratación o despido por esos efectos. Ojo con el asunto de discriminación con la gente que tiene diabetes, cáncer, otro tipo de enfermedades que como con morbilidades pueden traer consigo que en un semáforo rojo se tenga que ir a su casa, eso no es válido y puede haber sanciones peores por no contratar a la gente en esos estadios. Comunicación y cooperación de autoridades, patrones y trabajadores en la implementación de las medidas. Todos tenemos que participar relativo al número uno, todos tenemos que ser corresponsables y todos tenemos que trabajar cooperativamente en la implementación y cumplimiento. Oye, es que yo no puedo respirar con la cubrebocas, pues entonces ni modo, no respires porque si vas a respirar pero ponte el cubrebocas, punto, no hay alternativa, ¿no? Continuidad, a programas de promoción de la salud y preventivos una vez que los mayores riesgos de contagio hayan sido controlados. Este tema no es te enfermaste, pasaron los 15 días en época de contagibilidad, ya regresaste, ya no importa. Persiste la relevancia del tema porque además hay secuelas potenciales a las enfermedades de COVID o la enfermedad de COVID y en su caso eso puede traer consigo la necesidad de implementar mecanismos de continuidad de la prevención de otro tipo de acontecimientos o de volverse a infectar, ¿no? y comprensión de los empleadores y trabajadores en los procesos, ritmos y cargas de trabajo en los que se van a poder verse afectados, lo que puede comprometer la productividad del centro de trabajo y también aquí tiene que requerirse maquiladora específicamente pues la comprensión también de las entregas. Si tú tienes un proveedor que tiene un conflicto con COVID pues no esperes que te entreguen a tiempo las cosas y obviamente puede haber sanciones y conflictos pero también eso podrá estar pasando contigo para con tu cliente maquila o para con tu cliente y su cliente fábrica, comercio o lo que seas. Entonces tenemos que trabajar en esos principios rectores porque además están impuestos normativamente, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? Miren, aquí ya voy a quitar la guía y me voy a comentarios abiertos. Número uno, se tiene que aplicar un protocolo de nueva normalidad que es el que se determinó le reitero en mayo del año pasado con la idea de plantear el regreso a la actividad económica, ¿no? Tiene que haber un cuestionario de ingreso diario y de salida de los trabajadores revisando temperatura, revisando una serie de preguntas como si has estado en riesgo con COVID, si tienes síntomas de dolor de cabeza, resfriado, este, no sé, escalofríos, los que correspondan, ¿no? En los protocolos. Y hay que estar actualizándolo conforme a las variantes, por desgracia, ¿no? O sea, se puede por un criterio fijo abierto o puede decirte uno más específico. Pero el punto es que tiene que estar llegando diariamente. Ojo con las temperaturas, es recurrente, ¿no? Uno va al centro comercial o al supermercado de estar en el termómetro. También la temperatura, 43 grados, 32 grados. Señores, los seres humanos vivimos entre 36 y 38 grados. Una persona que tiene consistentemente una temperatura de 43 está muerto y ardiendo en llamas. Una persona que tiene una temperatura de 32 grados está muerto literalmente. Incluso quizá el cuerpo humano cadavérico esté más caliente que 32 grados. O sea, no tiene lógica esas métricas y menos si las está apuntando el cuestionario. Si usted está dejando patente que una persona pasó y le pusieron en el centro de trabajo y le pusieron en el termómetro y sacó 32 grados, usted está dejando patente una falsedad o un error grande que puede convertirse en una sanción a la hora de que Cuespiz llegue y le pida los protocolos de nueva normalidad y lo revise. Ojo, tiene que tener temperaturas sensatas y una temperatura arriba de 37.5 es una temperatura potencial para tener fiebre y por lo tanto es un síntoma para casa de potencial COVID. Dos, yo recomiendo que se hagan unas adendas laborales o una adenda al reglamento interior de trabajo o alguna adenda especial masiva de todos los trabajadores en donde se determinen las reglas. De A, la obligatoriedad del trabajador de declarar el cuestionario diariamente su situación. B, este, ¿qué pasa si el trabajador tiene los síntomas y tiene que ser devuelto? Hay empresas que tienen la capacidad financiera para comprar pruebas de antígeno y estarlas aplicando recurrentemente. Es algo que en el tiempo se convierte en algo muy oneroso, pero al final del día permite tener un control un poco más particular. Las pruebas de antígeno no garantizan que yo me la haga y traiga anticuerpos y en ese momento ya traiga el virus adentro porque me infecté en el transporte llegando al trabajo o yo qué sé. Entonces, es un tema completo, concretamente muy limitado, pero pues bueno, que da pauta, ¿no? Entonces, yo aplico estos cuestionarios, ese termómetro, puedo aplicar el oxímetro también como un elemento extra, ver los síntomas visuales y de esa, si hay sospecha o confirmación del virus, se tiene que enviar a la casa. Y ahí voy a corte porque me manda Arturo a corte, voy a quedarme aquí en redes redondeando estos puntos y regresamos para llegar a los puntos concretos de reacción ante el protocolo. No se vayan, sigan solo los episodios. Bueno, este, el protocolo tiene que ser escrito, tiene que tener fe de quién entró al lugar de trabajo. Ese protocolo no es exclusivo por los trabajadores. Si en mi lugar de trabajo vienen clientes, tienen que registrarse. Si en mi lugar de trabajo vienen proveedores, tienen que registrarse. Si vienen autoridades, tienen que registrarse. Si van a entrar al centro de trabajo. Entonces, son tópicos relevantes a contemplar. Número dos, si alguien resulta con potenciales síntomas, no puede entrar. Oye, es que es el cliente que viene a cerrar el contrato. No te arriesgues a que se convierta en un problema y tu contrato firmado no sirva para nada. Salte a firmarlo afuera, en lugares externos, cubrebocas, bla, 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 puede funcionar. Obviamente, hay cosas que contemplar. Oye, la persona viene en silla de ruedas, requieren de un apoyo audiovisual para ver una presentación, yo qué sé. Pero, en la medida de las posibilidades, evitar que alguien con síntomas o con irrupción contra el cuestionario del protocolo de nueva normalidad, pues, accede al centro de trabajo. ¿No? ¿Qué va a pasar? Oye, de nuevo, el tema de los parámetros, ¿cuántos son suficientes para irrumpirse o no? La verdad es que no hay un parámetro específico. O sea, si alguien tiene dolor de cabeza, pero ninguno de los otros síntomas, puede ser cualquier otra cosa, incluso puede ser una muy grave, pero no vinculada a COVID. ¿No? Si alguien trae fiebre, pero ningún otro síntoma, teóricamente no debería haber un problema, pero la fiebre es uno de los parámetros centrales para COVID, entonces, ¿sabes qué? Normalmente se regresa. Entonces, es un asunto más relativo a, diría yo, conciencia de lo que es el tema. Y para eso, en la página de INSS y de COVID-19, Gobierno MX, se tienen, pues, cursos precisamente para sensitizarse de esto. Estamos regresando al aire aquí de Sonora Negocio Radio y entonces hablamos de protocolo y todos estos tópicos y les decía, nada más para cerrar el punto, ¿qué implica la violación? Bueno, que en el protocolo venga un dato de un síntoma activo. Tiene que basarse en sensatez. O sea, no hay en este momento un parámetro de decir, con dos o más síntomas ya es suficiente. Eso lo puede determinar el patrón, pero la realidad es que, por ejemplo, la fiebre por sí misma ya va a pauta para comprender que va a sospecha COVID. un dolor de cabeza con ningún otro síntoma puede significar otra cosa radicalmente diferente. Entonces, ahí es donde entra el tema de sensatez. Por eso la reacción de tomar los cursos COVID que da el gobierno en su portal, son páginas de internet con video y dan pauta para conocer este tipo de parámetros. Digo, teóricamente, el protocolo de una normalidad según el planteamiento normativo de la autoridad es que lo aplique un médico, pero no podemos tener el dinero para tener un médico en cada empresa, ¿no? Entonces, ese es todo un asunto. Bueno, ¿qué pasa cuando el empleado resulta con esta situación? En mi punto de vista, creo yo que básicamente tenemos que irnos al, este, ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí estamos. Tenemos que irnos al, este, caso concreto de el, la guía, ¿no? Propiamente y de lo que en seguro, en seguridad social tenemos. Primero que nada, si está con sospechas, hay que presentarse en la, en el servicio de salud o en la unidad de medicina familiar de la, de, del IMSS que les corresponde. Con su identificación o cartilla médica, con una copia de tu nómina donde viene tu número de seguro social y el número de patrón ante el IMSS y en su caso si tienes tu, tu, este, cartilla médica pues tienes tu expediente accesible para que lo puedan ver rápidamente. Si estás en la, en la etapa de activa de la enfermedad, catorce después, después de los primeros síntomas, no puedes evitar contagios, no acudas para evitar contagios, puede asistir en tu lugar un beneficiario familiar o representante, eso por los efectos de la incapacidad, pero ahorita le voy a explicar la parte línea. El médico de salud del trabajo en la unidad, evaluar el riesgo que tuviste al presentarte a laborar durante la contingencia pero hará tu patrón información sobre sus actividades durante el tiempo, cosa que no se está haciendo del todo, pero bueno, por ahí podemos platicar con Nadie Koska que ya hemos platicado y es precisamente encargada de esta materia para ver esos tópicos, ¿no? Y al contar con toda la información de tu enfermedad se emitirá un resultado y al conocerla pues se te otorgará los beneficios del seguro de riesgos de trabajo. Bueno, ya hay en línea habilitado desde hace dos días el permiso en línea porque se hacen unas filas espantosas, ¿no? En lo que corresponde de la gente que considerándose enferma va a promover sus incapacidades y bueno, pues básicamente ¿qué se requiere? Es esta página que está en pantalla es ims.gov.mx diagonal COVID-19 diagonal permiso o googlee permiso COVID-19 IMS, ¿no? ¿Y qué dice? Bueno, básicamente hay tres factibilidades con las cuales puede operar a la disposición del cuestionario. Número uno, responde al cuestionario y en su caso si identificas síntomas de COVID-19 se te va a expedir hasta por siete días el permiso. Número dos, si acudiste a alguna de las unidades de atención del seguro social y te realizaron una prueba de laboratorio respondes el cuestionario en línea y obviamente te van a dar tu permiso. Y si cuentas con un resultado positivo en tu prueba de detección cualitativa de coronavirus COVID-19 SARS-CoV-2 solicita el permiso y carga los resultados de la prueba en la plataforma. Hay gente que se hace las pruebas por su cuenta en sector privado de PCR y esa prueba la cargas al sistema y te va a dar tu permiso COVID-19. En cualquiera de los tres mecanismos es necesario registrar la cuenta clave. Recursos humanos. Casi siempre a los trabajadores le damos sus tarjetas con su contrato y ahí viene la clave y todo el mundo pierde sus papeles. Obviamente no lo haga empleado no pierda sus papeles pero si ya lo hizo marca el 800D el banco de su tarjeta y pida su clave o dos que los recursos humanos deberán tener el control y que se lo faciliten ahí. Entonces obtengan su clave bancaria. ¿Qué es clave bancaria? Es una cuenta bancaria que respalda mi tarjeta. Yo puedo perder la tarjeta pero siempre tengo la misma cuenta. Ante el banco tengo un código de cuenta y la clave que es una codificación extendida del mismo sirve para la transmisión de space de transferencias electrónicas entre todo el sistema bancario mexicano. Entonces usted tiene una clave bancaria si tiene una nómina electrónica. El sistema de nóminas perdón el sistema de incapacidades COVID requiere esa clave bancaria para que se le deposite su dinero de nómina en el tiempo de su incapacidad. ¿Qué se va a requerir también como prueba? Identificación oficial vigente. El documento en los dos lados se va a escanear o ahí con esto se puede hacer en la computadora se puede hacer en el celular entonces pues bueno obviamente pues va a haber el cuestionario y cargar en su caso los requisitos como puede ser el documento de la prueba que te hayan hecho y que saliera positiva. El sistema inmediatamente te va a arrojar el permiso COVID que es un formato de incapacidad que te da por siete días la incapacidad esa se la envías a tu patrón es fundamental que se la envíes ya sea el PDF o que le tomes una foto elegible y se la envías por WhatsApp o lo que quieras pero el punto relevante es que ese documento sirve para el efecto de la nómina. Ojo con los parámetros de decisión. Hay quien dice no hombre los patrones no te pagan ni un quinto cuando te enfermas para eso pagamos el IMSS. no tenemos que pagar nómina cuando te enfermas porque pagamos el IMSS para que el IMSS te pague tu sueldo. Cierto la incapacidad se paga el 60% del salario entonces pues es un ingreso limitado mientras estás en esa situación. Medicinas atención médica etcétera no la tienes garantizada con el seguro oficial por eso la renova hacia la formalidad. Número dos tienes este escenario de que hay gente que señala en patrones no yo sí les pago aguas con esos pagos de salarios a personas que no están acudiendo a trabajar y que por lo tanto no registran asistencia por dos temas uno no sólo es el peso de salario que le pagas es el seguro social porque por cada peso registrado de salario efectivo te cuesta un tanto relativo o cercano entre 40 y 50 centavos más de seguridad social por ese peso pagado. Pero olvídense de eso supongo que dices no hay problema yo no quiero pagar de acuerdo el problema que se llega a suscitar es que si tú tienes una revisión de seguridad social del IMSS o del Infonavir a tus listas de asistencia y a tus nóminas y tú pagaste a una persona en incapacidad puedes traer consigo sanciones en contra de la empresa si tú eres si tu patrón tiene la capacidad financiera de este pagar ese dinero aparte de la incapacidad que reciba dáselo con una prima de productividad no se lo des como salario es un tema complicado y es un tema administrativamente que requiere cálculos y demás para hacer las observaciones correspondientes pero no lo des como salario si el trabajador saca su incapacidad no debe de recibir salario porque si no van a tener un conflicto relativo a sanciones tipo de fraude o cosas de esas que ya saben las autoridades recaudatorias están terribles entonces aquí está el permiso COVID tema 2 de derechos deudos COVID.gov.mx si un trabajador fallece el seguro social da un apoyo para funeral por cualquier cosa en particular se puede tramitar el de COVID cuando una persona falleció por COVID en línea por familiares la página es deudos COVID deudos en plural de ser deudo de un duelo deudos COVID.gov.mx con curva acta de defunción identificación del solicitante y una documentación que acredite parentesco por ejemplo acta de nacimiento de matrimonio etcétera siempre y cuando sean mayores de edad los que estén tramitándolo en línea podrán tramitar ese apoyo no tengo noción si cambie con respecto a COVID el monto de apoyo pero ronda más o menos como un UMA entonces anda por ahí de 6 mil pesos una cosa así no es un mundo pero pues ayuda otro tema importante calculadora de complicaciones para instrumentos que tiene el INSS disponibles en línea esto es algo que relativo a lo que platicaba de la epidemiología de la transmisión aérea de los lugares cerrados del uso de cubrebocas es algo que me interesa citar y esto lo podríamos esto es como para los trabajadores pero realmente a mi gusto puede ser usado por las empresas para este protocolo número 1 la página es está más complicada es ins.gov.mx diagonal COVID diagonal calculadora guión complicaciones y básicamente lo que dice es me clasifico hombre 46 años mi peso aquí debería de aparecer unos bonitos con el peso peso medio no tengo padecimientos como de comorbilidad y mi riesgo me lo calculó como de medio ahorita quién sabe qué le pasa a la página está muy lento el internet pero ciertamente esto me puede ayudar también a parametrizar los riesgos a los que puedo enfrentarme tanto de la salud del trabajador para pensar por ejemplo en los que son de trabajo desde teletrabajo trabajo desde su casa o en aislamiento o en su caso para los protocolos de control de zonas cerradas zonas abiertas más ventiladas cosas de ese tipo obviamente el tema de ventilación es todo un reto en una zona como la frontera norte del país que tenemos climas extremos en el invierno tenemos bastante frío como para abrir la puerta en el verano tenemos bastante calor como para abrir la puerta pero para los efectos de COVID requerimos ventilar y si no tenemos dinero para pagar los mecanismos de ventilación electrónico o mecánico tiene que ser la puerta básicamente y finalmente el tema del cubrebocas había nada más que ahora sí ya la perdí este no recuerdo si es la UI creo que si es la UI hablaba del asunto de lavar los cubrebocas y dice ningún cubrebocas se debe lavar no importa de qué tipo sea digo para efectos de que realmente te proteja más allá de los de moda ¿no? este que eso ya es absurdo el punto que citaba ella es que un cubrebocas el ideal es el N95 en segundo lugar los quirúrgicos número dos no se deben lavar número tres sirven hasta 40 horas de uso según el planteamiento que ella hace en base a los estudios que se han hecho entonces en esa lógica el planteamiento sería tener suficientes para utilizarlos dejar el día las horas que lo estés utilizando hacer tus estimaciones propias para determinar cuántos tienes que tener disponibles por ejemplo para un mes para tres meses etc oye cuesta una lana estar comprando esto es cierto pero al final del día es algo necesario teóricamente también dentro de los EPPs que son los equipos de prevención en el protocolo de nueva normalidad establecido por este el gobierno pues sucede que trae consigo la obligatoriedad para el patrón de de pagar estos EPPs ¿no? estos instrumentos pero pues no todo el mundo tiene esa capacidad entonces sea cual sea el escenario estar cambiando los cubrebocas es algo relevante porque pierden efectividad aunque sea N95 de la mayor calidad de la mejor marca lo que usted quiera puede traer consigo temas sensibles relativos a lo correspondiente y bueno pues finalmente ¿cómo vuelve un trabajador al trabajo? prueba negativa PCR el plazo completo de la enfermedad que normalmente son 15 días oye nomás me estás dando 7 días de incapacidad del gobierno busca la segunda vuelta ve directamente a una revisión que el gobierno te haga el PCR pero si tienes COVID no puedes regresar a trabajar eso genera muchos riesgos todavía encima el año pasado decretamos argumentos en los que señalamos desde el antepasado de 2020 argumentos en los que señalábamos que una persona menor de 40 años requería una semana más porque era contagiable y una persona mayor de 40 años y una persona mayor de 40 años te requería dos semanas extras de la incapacidad porque era contagiable eso a mi criterio no ha cambiado pero yo no soy médico véanlo con el médico cercano que tenga para efectos de verificar si debe regresar pero aún regresando es el sostenimiento de lavado de manos ventilación lugares abiertos o ventilados de mejor forma medición con un capnómetro y en su caso finalmente el tema de cubrebocas constantemente no los lave no los recicle nada más porque sí úselo un día déjenlo reposar 5 o 7 días vuelven a usar etcétera y va a ser funcional cuidémonos todos la pandemia no se ha acabado yo me tengo que despedir nos escuchamos mañana con el equipo de Utec aquí en Solo Negocios Radio y bueno que la pase muy bien muchas gracias a Arturo en cabina buenas tardes y recuerden las sonadas son los Gracias.